Hemos dejado de levantar muros en medio por medio de la oración. Esos muros los hemos descuidado. Esos muros que protegían tus hijos. Esos muros que protegían tu casa. Esos muros que protegían tu casa. Yo siento que Dios me está mandando a redificar los muros. El hombre prefirió dejar de ganar dinero trabajando para el Rey, para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué este hombre hizo esto? Por lo mismo que está pasando contigo. Que hay momentos que tú prefieres en vez de levantar tu propio negocio, prefieres levantar el ministerio. Que en vez de tú poder ganar mucho dinero y ganar hacer hora extra en el trabajo, prefieres ir a la iglesia. Y tú no entiendes por qué. Es porque tú eres un líder. Es porque tú eres un enemía. Que estás apasionado, que Dios dijo quiero que hagas algo a favor de mi pueblo. Quiero que hagas algo a favor de la ciudad. La ciudad se está perdiendo. La ciudad está desolada. Necesito que te levanten el vía para que te levanten protección. Para las familias de Jerusalén. Para las familias de mi pueblo. Y yo vengo a decirte, tu familia está siendo atacada. La comunidad está siendo atacada por las drogas, la delincuencia, la homosexualidad, la falta de empleo. Y Dios está esperando un líder que aprenda a dependerse de su trabajo. Y que diga, yo necesito hacer la voluntad de Dios. Yo necesito reedificar los muros. Yo tengo que hacer algo por mi Dios. Yo necesito reedificar los muros.